Entre este niño de cuatro años, que me vigila y me ayuda a pegar mariposas, que va al colegio en bicicleta solos, cortado por su padre, que vive en Estocolmo, que sale con el paisaje a aquel helado, que además, el niño este, habla cuatro idiomas. Letón, porque su padre es de Tituania, castellano, porque su madre es española, inglés porque la madre con su pareja hablan en inglés y sueco porque va al colegio de Suecia, con cuatro años. Y yo, con 79, hablo castellano y mal. Ya no sé montar en bicicleta. Y ahí están. Hay la misma distancia entre este niño y yo, que entre los hombres de Altamira y yo. Estoy entre los dos. ¿Qué cosa? ¿Cómo viene la juventud? Eso trae otro mundo. Son otro mundo. Hablan en idiomas. Bueno, el niño hasta ha estado viviendo al lado de Bangkok, unos meses, ha estado en California, ha estado por medio mundo, ha volado en avión, mucho más que lo que he volado yo, que el primer vuelo le hice con 32 años. ¿Cómo ha cambiado el mundo? No sé a dónde vamos, ¿eh? Pero, si es un niño, claro, ¿cómo no va a ser listo? Si ha empezado a aprender todo al mismo tiempo. Y claro, es una esponja, un niño es una esponja. Así que es un sobrino de mi mujer, que viene mucho por casa, cada vez que vienen de Estocolmo, que vienen cada tres meses, pues vienen a casa, comemos y jugamos con el niño. Así que, fíjense dónde me he quedado. No es que me he quedado anticuado, estoy más cerca de las cuerdas altas, mira, que de la generación moderna. Adiós.